Le ponga su multa y ya, porque dime tú qué va a pasar. Bueno, vamos a ver en exclusiva para los sosobrosos y telenor las declaraciones del abogado. Atención Marco, atención Marco, eso es para algo rápido de una vez, right now, para arriba. Atención Marco, vámonos en exclusiva con el abogado Don Miguel, donde explica lo sucedido con su cliente, ¿cómo es? Miguel Valerio Don Miguel. Vamos allá, vamos a ponerlo en exclusiva. El abogado de Miguel Valerio, Don Miguelo, en el día de viernes pasado, fue citado, ella se le pone a los menores, hoy nos ha perdonado, a la empresa fiscal, ella le hizo una entrevista, y luego que nos retirara, él para su casa y yo para mi oficina, recibo otra llamada de la fiscal estableciendo que estábamos por allá, que había una orden de arresto contra él. Inexplicablemente, una persona que se acudió al llamado del Ministerio Público, entonces le ejecuta una orden de arresto, en el día de hoy está arrestado, aquí en el cuartelito del Palacio de Justicia. ¿De qué se le acusa? Presuntamente de violar el artículo 26 del Código del Menor, que habla de la discusión de imágenes de menores de edad. Sin embargo, más adelante nosotros demostraremos que aquí no existe ningún tipo penal contra nuestro representado que pueda mantenerlo ahí en el juicio. Y que ese arresto es arbitrario e ilegal. Entonces, ¿cómo catalogan ustedes ese arresto? Nosotros entendemos que esto es parte del postulismo penal, que como han ocurrido cuestiones con niños, cuestiones bochornosas, como el caso de la niña, aquella que no va a aparecer con su cadáver, han buscado activos respiratorios a los fines de tratar de calmar la ciudadanía. Sin embargo, en este caso, eso no tiene ningún sentido, porque todos saben a qué se dedica Miguel Ángel Valerio, cuál es su profesión. Y de hecho, a él no se le puede acusar de que él haya subido ningún video, ninguna imagen que no haya sido que se la hayan enviado a él. ¿Cuál es el estado anímico de don Miguel en estos momentos? ¿Cómo se dice? De hecho, él se ha mantenido al margen de la prensa, porque a él le afectan esos asuntos de menores. Él es muy sensible con estos temas. Lo ha dicho en reiteradas opciones. De hecho, en el día de ayer, en el día de ayer, él subió un video pidiendo excusas, porque acaso alguien se sentía ofendido por este video que él había subido, que no son más que producto de una canción que él tiene, que está muy pegada.